Una pregunta, ¿usted cree que la vida cristiana no tiene nada que ver con los modales sociales y la buena educación? Pues le digo algo, sí tiene que ver, y es porque la conducta y las palabras se impregnan en el corazón y el carácter de cada uno. Tal como menciona en 1 Pedro 1, versículo 15, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Es decir, Dios desea que sus hijos se asemejen a Él. En la medida en que refleje y se asemeje al Señor, llegará a ser santo, es decir, a perfeccionar sus palabras y su comportamiento. Para comprender mejor esto, veamos la definición espiritual de lo que la palabra menciona como obras de la carne. En Romanos, capítulo 8, versículo 13, leemos, Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está claro por este versículo que por el poder del Espíritu deberá hacer morir las acciones, inclinaciones o malos deseos de la naturaleza pecaminosa. A partir de ahora, a través de ejemplos prácticos, hablaremos de los buenos modales en su vida diaria, ya sea en lugares públicos como en servicio de oración en la iglesia. Espero que apliquen estos principios en su vida y que corrijan todo aquello que deban corregir. Hablemos de los modales al conversar con los demás. En primer lugar, deberá prestar atención a su interlocutor. Incluso, si ya ha escuchado lo que va a decir, aún así, deberá prestar atención. Esa actitud mostrará su buena educación y respeto hacia quien le habla. Además, deberá tener cuidado al hablar con otros. Si tiene un corazón servicial y humilde, jamás se exaltará ni humillará a los demás. Aunque crea que está tratando a alguien de manera amistosa, la otra persona podrá malinterpretarlo. Si se dirige a alguien a quien no conoce o a un superior en jerarquía, deberá ser cuidadoso en sus expresiones. Además, cuando ora a Dios, deberá hacerlo en una postura correcta y con palabras adecuadas. Sea que ore solo o lo haga en forma representativa, deberá asegurarse de utilizar las expresiones correctas. Deberá clamar al orar con un tono de voz audible, pero suave y no gritar chillando. Si es posible, arrodillado, con los dedos de las manos entrelazados. Esta es una postura correcta para orar ante Dios. Otros aspectos que deberá tener en cuenta al hablar es no usar jerga ni palabras poco comunes. Ahora, hablemos un poco de la forma correcta al hablar con alguien por teléfono. Debido a que sus palabras transmite sus intenciones, deberá ser aún más cuidadoso al hablar por teléfono que cuando habla en persona. En particular, debe tener cuidado al cortar la comunicación justo después de finalizar la conversación, porque si lo hace de manera brusca, se podrá tomar como una descortesía. Su falta de cortesía en sus relaciones con los demás también lo será ante Dios. Por eso, durante el servicio o la oración definitivamente deberá apagar su celular. Por último, hablemos de los modales en su interacción con los demás. No importa lo cercano que sea de alguien, no deberá tratarlo en forma imprudente. Incluso a sus amigos más cercanos deberá tratarlos con mayor cortesía y paciencia. Así mantendrá buenas relaciones con todos y no tendrá desencuentros con nadie. En cualquier tipo de relación deberá tener tacto, sentido común y mostrar afecto. También deberá esforzarse por comprender la situación de los demás. En otras palabras, deberá cultivar una actitud de respeto, agradecimiento y consuelo hacia otros por medio de sus palabras y acciones. Cuando trata frecuentemente con alguien, deberá hacerlo como si estuviera sirviendo al Señor. Deberá ser cortés con sus superiores y no ser arrogante ni abusivo con sus subordinados. Aquellos que han llenado su corazón con la verdad y la bondad, se han disciplinado a sí mismos en la instrucción del Señor. Tratarán incluso a un extraño o a un niño como si estuvieran sirviendo al Señor. Al respecto, el Señor nos mostró un ejemplo inmejorable a seguir. En Mateo capítulo 10 versículo 42 nos dice, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y en Mateo capítulo 18 versículo 10 agrega, mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Como señala este pasaje, si trata incluso a los más pequeños de forma correcta, mostrará esa misma actitud hacia los demás. A partir de ahora veremos la conducta y el comportamiento que deberá tener en su vida diaria. Deberá cambiar ciertos hábitos, como no sentarse de manera correcta, caminar haciendo mucho ruido o correr en los pasillos o en la iglesia. Al estar siempre limpio y ser ordenado, evitará causar molestias a los demás. Proverbios capítulo 20 versículo 11 nos dice, Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuera limpia y recta. Como ya mencioné, en la medida en que su corazón esté purificado, su comportamiento será correcto, natural y sencillo. Ahora, veamos los buenos modales en lugares públicos. Al caminar por la calle, deberá ceder el paso a aquellos que tienen prisa. Al hablar con alguien en la calle, no deberá impedir el tránsito de otros por la vereda. Es de muy mala educación si se tropieza, choca o golpea a alguien por descuido y no se disculpa, o si empuja a otros para pasar porque está apurado. Estacionar su auto interrumpiendo el tránsito, eso denotará falta de consideración por los demás. Hacer una visita repentina a la casa u oficina de otra persona sin avisar, también es un acto descortés o de falta de consideración hacia la otra persona. Por cierto, cuando viene el culto de adoración en la iglesia, deberá venir lo mejor vestido posible, al menos con ropa limpia. Procure no asistir al culto con ropa sucia porque es un acto no correcto ante Dios. Hermanos, Dios está observando a cada uno de ustedes y percibe el aroma del corazón de cada uno. También es de muy mala educación y descortesía ante Dios, ante el pastor y los demás, si se queda dormido, chatea con su celular, conversa con otros o come durante el culto de adoración. Por ejemplo, si durante el servicio está pensando a qué hora va a acabar el culto, o en un negocio que tiene que hacer, o en un partido de fútbol, o de cualquier otro deporte que tiene que ver, o en un programa de televisión, entonces no estará adorando a Dios en espíritu y en verdad. Conversar con los que están a su lado o comer alimentos durante el servicio también es una falta de respeto ante Dios. Espero sinceramente que de ahora en adelante considere los servicios de adoración más importantes que cualquier otra reunión. Aquí termino. Amados hermanos, el mensaje de hoy se centra más en los buenos modales y reglas de cortesía que en principios de fe. Una pregunta, al escuchar este mensaje, ¿ha examinado sus modales y su comportamiento? Sin embargo, no necesita memorizar todas estas reglas de cortesía como si estuviera estudiando para un examen. Es porque su forma de comportarse y sus actitudes son producto de su corazón. La idea fundamental de tener buenos modales no es causar incomodidad a los demás, más bien, es pensar primero en el beneficio de los demás. Es la actitud de respetar a otros. Si ora, meditando en lo que hoy hemos compartido, entenderá que al final no solo se trata de su comportamiento o acciones, sino de su corazón.